¿Qué es la salud? Según la Organización Mundial de la Salud, la salud no es solamente ausencia de enfermedad o afecciones, es más bien un estado de completo bienestar físico, mental y social. Para evitar las enfermedades, la sociedad en general con el apoyo de la ciencia deben preocuparse por prevenirlas y combatirlas. Para ello es necesario que existan buenas condiciones de vida y de convivencia. Los científicos hacen esfuerzos por investigar las causas y los antídotos contra las enfermedades, facilitando su cura. No obstante, existen enfermedades ante las cuales el sistema inmunológico no puede luchar y a pesar de los medicamentos, el virus debilita tanto al cuerpo que acaba por provocarle la muerte. Recuerda que es importante llevar una alimentación balanceada para el adecuado desarrollo de nuestro organismo, hacer ejercicios para tonificar los músculos y tener una buena higiene personal para evitar contagios. Es por ello que debes cuidar tu cuerpo. Ahora que ya lo conoces mucho mejor, puedes tomar precauciones para evitar enfermedades y accidentes. Cuando el intestino de Juan extraña el alimento, empieza a hacer una serie de movimientos ondulatorios que le hacen sentir a Juan que le suenan las tripas. El organismo, desde la célula más pequeña hasta el hueso más largo, necesita del alimento para tomar sus nutrientes y así poder cumplir cada uno con sus funciones. Juan deberá comer un poco de todo para tomar de cada alimento la cantidad necesaria que su cuerpo requiere para un crecimiento sano. Eso quiere decir que Juan, al igual que tú y yo, debemos consumir alimentos con proteínas, grasas, carbohidratos o glúcidos, sales y minerales y vitaminas. Algunos alimentos poseen varias cualidades a la vez. Lo importante es combinarlos todos y no comer solamente lo que nos gusta porque nuestro organismo necesita de todos ellos. Ahora, debemos cuidarnos de no abusar de los alimentos, sobre todo de aquellos que contienen grasa, harina y azúcar, como por ejemplo las hamburguesas, las galletas y los chocolates, porque eso podría afectar nuestra salud, ya sea por sobrepeso, por acumulación de azúcar en la sangre u otros problemas intestinales. Y si estuviste atento a las recomendaciones que hemos dado durante todo este recorrido, podrás aplicarlas y gozarás de una buena salud. ¡Hasta la vista!